Música Muy agradecido que esta mañana nos estén acompañados Dentro de la conmemoración del 56º aniversario de la erección de nuestro municipio Tener a un grupo tan distinguido que hable sobre las raíces de nuestro pueblo La verdad es un honor para todos nosotros En unos momentos más comenzamos, estamos a escasos minutos Ya tenemos prácticamente todo listo Y ojalá que sea una mañana y un día Me invité ahora Ok Hoy es sábado 15 de mayo, día del maestro Estamos aquí en las patios de la presidencia municipal Celebrando el 50 aniversario del pabellón de Arteaga Aguascalientes En el cual fecha que aprovechan los cronistas para hacer su reunión anual Los cronistas son personas, personas que se dedican a escribir y a contar la historia del pabellón de Arteaga De este nuestro municipio Así es que estén al pendiente porque de aquí van a haber muy buenas historias que hay que contar Entonces mantengámonos en contacto para escuchar estas bonitas historias de nuestro pueblo Pabellón de Arteaga Un municipio muy joven, todavía no cumplen los 100 años Bienvenidos a esta reunión anual de cronistas En el marco de los festejos por el 56 aniversario de nuestro pabellón de Arteaga Y valga decir que es la primera que se hace de manera presencial en esta época de contingencia sanitaria En este importante evento me permito presentar a las siguientes personalidades Nos acompaña el profesor Efraín Guevara Araiza Primer regidor con funciones de presidente Bienvenida Asimismo, contamos con la distinguida presencia de Daisy Rosario Luévano Flores Ella es encargada del Departamento de Cultura de este municipio De igual forma presento a la segunda princesa de la feria Bienvenida Para ser cronista hay que amar el terruño Amor que manifiestan guardando los hechos más sobresalientes En un cuaderno atesorado con celo y compasión Escuchemos atentos las palabras del primer regidor con funciones de presidente Profesor Efraín Guevara Adelante Muy buenos días tengan todos los presentes Es muy agradable encontrarse con una persona que relate una crónica Ya que la mayor parte de los seres humanos nos encanta a base de palabras que nos cuenten una fábula Que nos trasladen a un pasado o simplemente que nos lleven a lugares imaginables El término cronista alude al escritor que recopila y redacta hechos históricos O simplemente actuales en el género literario que recibe el nombre de crónica En algunos casos ocupan un cargo oficial cuyo cometido era desempeñar tales funciones Hasta la época de la ilustración era un equivalente de historiador Al describir cronológicamente hechos dignos Recordados Pero ya el oficio de historiador tenía una aceptación diferente a la de cronista Quiero agradecer a los presentes En especial a algunos amigos de infancia como lo han sido desde el principio Mi compañero y amigo César Así que, gracias Compañero de deporte, de igual manera El compañero Débora Gracias Y una persona que todo el tiempo he admirado Al señor Mario Molina Meraz Gracias Mario De estar aquí Y sin duda alguna Recordando los momentos de los noventas Siendo la situación de ser ahorita un cronista Me remonto a aquellos años Con mi maestro Salvador Villanueva Soy su alumno de preparatoria Creo que todo el tiempo lo llevo aquí en mi corazón Tenemos al cronista joven Que está aquí Hijo de César Gracias jovenazo Y no dejo pasar a cada uno de ustedes Gracias por estar aquí Cada uno de ustedes En algún momento Me gustaría que me contaran algo Esas crónicas Recuerdo yo que antes había Un programa llamado Cachibur Ya son los ochentas, también noventas Y era lo que nos entretenía Nosotros en la televisión Este personaje Donde se nos contaban Fábulas, crónicas Y allí mirábamos Diferentes cuentos De los géneros literarios En hora buena Y bienvenido sea Aplausos 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 aquellas semblanzas tan valiosas que estamos convencidos que algún día formarán parte de un acervo historiográfico valiosísimo para la sociedad. En fin, todo esto que da cuenta del interés que se tiene por la historia, aunque sea a la distancia, para seguir con nuestras actividades de cronismo. Y fue así que en noviembre del año pasado se pudo concretar la primera reunión virtual de cronismo a través de diversos medios digitales, la cual fue todo un éxito, debo decir. Y con mucho optimismo y objetividad, se motivó que primeramente nos siguiéramos cuidando por parte de nuestra salud y preparándonos para que algún día del mañana se pudiera llevar a cabo unas reuniones de esas de las que estábamos acostumbrados de manera presencial. Y hoy, señoras y señores, se ha logrado ese gran cometido. Así que es para nosotros, los cronistas de Pabellón de Arteaga, muy grato el poder contar con su presencia. Y nuevamente les doy la bienvenida y muchas gracias por acompañarme. Bueno, muchas gracias. Antes de continuar, me permito presentar a la primera princesa de la Feria de la Revolución 2019, quien nos distingue con su presencia. Ella es Gaby. Nuevamente menciono a su compañera de contienda, segunda princesa, Fernanda. Gracias por distinguir esta reunión. Es aquella de quienes, con pluma y papel en mano, construyen la historia de los pueblos para así fijar la huella indeleble de su hombre y de los hombres en su paso por la vida. Me permito presentar a todos los cronistas que participarán en esta reunión. Tenemos al profesor Juan Reyes, que participa ofreciéndonos la historia de su vida. Será en voz del también cronista Eduardo Jiménez Alba. Antes de continuar, presento a los demás y enseguida toman la palabra. Vamos a escuchar interesantes historias en un lapso de aproximadamente 10 minutos. Es solamente un tiempo sugerido, ya que cada cronista se sujeta a su historia. También tenemos la participación del cronista César Ezequiel Jiménez. Él hablará sobre Pablo Héctor González González. También contamos con la presencia de Juan Antonio Reyes, del vecino municipio de San Francisco de los Rópez. Él hablará sobre los antecedentes del municipio. De cual forma se presenta, se atribuye el huevo, él, del vecino municipio, del vecino estado de Rígida, Alisco, con el tema, pabellonenses. Posteriormente, el licenciado Salvador de Villanueva, el tema, Caín Madero y sus comerciantes. También se presenta J. Islava, con el tema, San Isidro, el día del maestro. Asimismo, nos ofrece un tema, José Luis Vázquez, de Igeriano. Su tema, feliz cumpleaños. Y también nos presenta un muy interesante tema, el doctor Antonio Reyes Torres. Su tema, pabellón, el pabellona que conoce. Leiró por su hija, Marta Gabriela Conocio. Entonces, adelante con la primera participación. ¡Gracias! ¡Gracias!